Matrimonio Matrimonio, ley divina del creador Pues en ella el amor legalizó Los patriarcas y profetas cada uno practicó Y mi Cristo en Galilea con el primer milagro honró Por eso el matrimonio es una ley de Dios Porque forma una vida con la vida de dos Por eso el matrimonio se une con quien tú amas Para formar un alma de lo que son dos almas Matrimonio, ley divina del creador Tú eres fuerte y tu fuerza es el amor Tú has vencido las barreras de una ley sin religión Y en pureza representas a la iglesia del creador Por eso el matrimonio es una ley de Dios Por eso el matrimonio se une con quien tú amas Para formar un alma de lo que son dos almas Por eso el matrimonio es una ley de Dios Por eso el matrimonio es una ley de Dios Por eso el matrimonio es una ley de Dios Por eso el matrimonio es una ley de Dios Por eso el matrimonio es una ley de Dios Por eso el matrimonio es una ley de Dios Por eso el matrimonio es una ley de Dios Por eso el matrimonio es una ley de Dios Por eso el matrimonio es una ley de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!